Don Anacleto vio un felino en su techo, se sorprendió por su tamaño y dio parte a las autoridades. La policía forestal y el personal del centro municipal de Zoonosis salieron en busca del que aparentemente podría ser un puma. Pero hasta el cierre de esta edición no se pudo encontrar al animal. Del Tajareto estoy viniendo con mi camión y aquí le parqueó. Los perros estaban landrando, los tres perros aquí a un lado. Vecino, justamente yo he entrado aquí y me asustó. Como tigre había estado puma. No le he dejado el perro, como cuando está el perro a un lado deja, deja un glockazo le he dado. Le he chacallado el perro. Después de largo rato, casi media hora estoy mirando ya, estoy chiqueando. Yo pensaba que el dueño seguro ha comprado, le digo. Pero no, no sé, la señorita que estaba allá, la ventana, el caballero me dijo. La puma mirada me dijo. Si, la caballera debe comprar, al vecino le digo. El perro no se la dejaron, pero me he ido afuera. Tenía miedo, encima me ha subido al techo. Según los vecinos que tenemos el deporte, el animalito es aproximadamente de una altura hacia la cruz, de un metro y aproximadamente de un metro con 20 centímetros más o menos, ¿no? Y bastante grande y un poco ya en etapa de caquéxico, ¿no? O sea que ya está flaco el animalito, seguramente por un factor de alimentación, ¿no? O sea que ya está flaco el animalito, ¿no? O sea que ya está flaco el animalito, sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video